Pues con muchas ganas, mucha ilusión, deseando que empiece ya la competición para poder disfrutar en el campo. Pues el interés que ha mostrado desde el directo deportivo, el entrenador, el presi, todo la morevieta. Y bueno, es un club con aspiraciones a subir a segunda y me motiva bastante para venir a jugar aquí. Pues poder disfrutar de los compañeros, ya que son compañeros con experiencia y poder aprender lo que se pueda de ellos y yo dar en el campo todo lo que tengo. Que vengan a animarnos porque nosotros lo vamos a dar todo. Yo tengo muchas ganas de sentir la afición desde el campo y esperemos darle muchas alegrías a esta segunda vuelta.